Hola, buenas tardes. Estamos en el Centro Municipal de las Artes con la exposición del Club Fotográfico con la colaboración de la Concejalía de Cultura en la exposición Colors. Es una exposición colectiva del Club Fotográfico. Está organizada con una nebulosa de colores. El Club Fotográfico se organiza mediante grupos de fotografía. A los socios del Club Fotográfico, mediante el tema del grupo, asignan un color y hacen las fotos. Estamos viendo eso, los puntos de vista de cada fotógrafo, mediante un punto en común, que es el color.